Hola que tal amigos del farandy.com que les habla Newmaker Quintero, me complace acompañarlos una vez mas esta vez acompañados de unos chicos muy talentosos que últimamente han dado de que hablar en las redes sociales y estan aqui para contar todos los detalles de su corto y yo a ti. Bienvenido Oliver y Ronald. Gracias. ¿Cómo estan? Chévere, muy contentos de estar acá. ¿Cómo se sienten con todo este revuelo que han causado con esa producción que realizan? Bueno, nos sentimos un poco abrumados pero felices del recibimiento de las personas. De verdad, para nada lo esperábamos y no podemos estar mas que contentos y con ganas de seguir haciendo más. Sí, me agradecí inspirados para seguir haciendo el recibimiento muy importante. ¿En qué se basan? Los que no saben, y yo a ti es un cortometraje que realizaron estos dos chicos que tienen una historia en particular, yo creo que se basa en la amistad, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje más importante es, más allá de la amistad es como la valoración hacia los seres queridos antes de que partan, como el valor principal de la historia. Y bueno, el amor entre los amigos, las parejas, los hermanos, entre las personas en general. ¿Y se basaron en algo que les pasó a ustedes o no sabían...? Bueno, la historia la escribí yo. En realidad esto comenzó con un requerimiento doctoral. A mí me pidieron material y yo no tenía nada de audiovisual. Me pidieron hacer un acento para probar un poquito lo que podía hacer, por eso el acento español. No tenía, yo escribo cortometrajes desde hace un tiempo, pero no tenía nada corto como para mostrar y hacer rápido. Entonces, como lo único que tenía en la mano era a Ronald, que es mi amigo, y su cámara, entonces hice una historia que pudiéramos estar los dos, que fuese algo emotiva. Y bueno, pensé en crear como unos amigos, unos amigos, sí, en los que uno sufre la pérdida de otro. Y bueno, la historia que cuenta mi personaje sí está un poquito en mi vida y bueno, de ahí fue un poquito la inspiración. ¿Y ustedes han estudiado dirección? Yo creo que Ronald sí. ¿Y tú actuaciones solamente o...? Eh, hoy yo he estudiado dirección, actuación, yo estudio comunicación social y producción audiovisual. Ok. ¿Y tienen otras obras realizadas? Estuve viendo sus pantallas en Instagram y han participado como en videoclips, o no sé si lo han dicho que yo estaba... Yo he participado en videoclips. Ok. Ronald... Yo he hecho cortometrajes académicos. Ok. Y bueno, está haciendo una serie que se llama... Está haciendo una serie que se llama... Está haciendo una serie que se llama Mucha Emma, soy director de fotografía. Ok. ¿Y qué comentarios, o... disculpe que te interrumpa, ¿Qué comentarios han recibido de personas quizás que se interesen por este material para un festival? ¿Aún han recibido propuestas? Nos han escrito mucho para reproducir el video, para colocarlo en eventos, pero aún estamos buscando un festival reciente en donde lo podamos postular. ¿Por qué creen que la historia o el corto se convirtió rápidamente en Vilar? ¿Qué creen que hizo así el gancho para que todas las personas empezaran a compartirlo? Y ya actualmente cuenta con unos 80 mil discípulos. Bueno, yo no me lo esperaba. Yo de verdad era feliz si llegábamos a los 600. Pero... Creo que... El mensaje que es honesto y que es bonito y como toca la fibra sentimental de las personas, creo que eso es lo que ha hecho que las personas las compartan. Más allá de cómo puede estar hecho, de cómo se ha grabado, de los planos, yo creo que es la historia lo más importante. Sí, yo creo que lo fundamental de esto es que no se suelen compartir este tipo de cosas, no se suelen compartir en Facebook y en redes sociales que ha sido yo creo que el auge que han tenido gracias a eso. Pero la historia yo creo que lo que ha conmovido, que muchas personas se han sentido desde acá, creo que es lo que ha catapultado con el éxito del programa. Y ahí uno mide también el poder de las redes sociales porque les han inscrito personas de Chile, de Chile, de Colombia, de Panamá, de España, hasta de Canadá, de Estados Unidos. Lo más reciente fue en Chile porque salimos en el noticiero ayer y bueno, nos bombardearon la gente de Chile con felicitaciones. Pero de verdad que la gente ha sido súper increíble. O sea, los comentarios que leemos en todas nuestras redes, más que todo en YouTube, son increíbles. El apoyo y las historias emotivas de las personas que han pasado por lo mismo y nos comparten eso, de verdad que nos ha conmovido bastante. Entre las críticas más sonadas obviamente es el acento y que la historia es así como un guiño de homosexualidad o algo así. Es decir, ¿pensaron en ese público o simplemente fue...? Este... Mira, luego de que tuve el efecto, yo... Yo dije, mira, para la gente que nos preguntaba. Yo dije, esto es un pie de abierto. O sea, pueden imaginarse lo que quieran. La gente puede imaginarse el antes y puede imaginarse el después. Pero... Si lo quise hacer así, fue a propósito, ¿sabes? Porque... Hay tanto prejuicio hoy en día con eso y la gente juzga demasiado antes de averiguar. Entonces yo quise dar como una reflexión para esas personas que se apresuran a hacer compulsiones. Este... Darles esa reflexión al final cuando... Cuando vieran el... ¿Cómo termina? Pues... Pensar un poquito como... A no... No juzgar tan rápido. Ok. Quise darle como esa reflexión. ¿Piensan realizar... Obviamente la gente esta vida debe ver más de ustedes y en los comentarios se puede observar. ¿Piensan realizar otra historia juntos? ¿Tomarse esto un... Más en serio? Yo creo... Bueno, lo de tomarnos en serio, ya eso está planteado desde hace tiempo. Si... De hecho fue el primero de un proyecto que teníamos en conjunto de seguir haciendo esto como cortometraje. Las historias en que coincidamos yo creo que esto sí es más complicado, ¿no? Porque él escribe historias a veces donde no esté involucrado personas como el mío. O yo escribo historias a veces donde no hay un... Quizás no con tu perfil o... Claro. O no estén personas involucradas como él. Que volvamos y coincidimos yo creo que... Si, tengo dos cosas escritas que son largas. Donde... Donde ya lo dije. Este... Bueno, quiero... Quiero hacer una historia sobre... Sobre lo que vivimos los jóvenes en nuestro país. Y son... Quiero hacer una historia como con diez jóvenes. Y uno de esos jóvenes está grabando. Yo creo que ese es el próximo proyecto que vamos a coincidir. Pero es un poquito más adelante. Nosotros empezamos a... Empezamos a grabar nuestro próximo cortometraje la semana... Esta semana. Es uno... Un cortometraje mío. Y sigue con pocos personajes. Pero bueno, ya van a tener que esperar un poquito para hacerlo. Y esa historia va... Sobre lo que está pasando. O más social. O simplemente lo que tú... Sobre lo que está... Sobre lo que está pasando actualmente en el país. Sobre lo que... Este... Está viviendo nuestra generación. Pues yo lo escribí... Eh... En base a lo que yo vivo. Y a lo que mis amigos y mi entorno están viviendo. Y me parece que a los jóvenes... Nos está pasando algo muy interesante hoy día en Venezuela. Y pasan muchas cosas... Que... Que no se saben. Que yo todos los días me entero. Porque estudio con... Con... Con gente... De la central. De muchas universidades. Y... Y recibo información a veces. Que... Que me deja asombrado. Yo dije... Oye, me gustaría que... Que el país supiese... Esto. Y... Y que... Y que bueno... Se hiciera algo. A ver... Mucha gente habla... Eh... De... Más allá de su proyecto... Eh... Y de la calidad que tienen. Que son jóvenes. Que siguen apostando por el país. Que los motiva a seguir aquí... Eh... Por decir de una manera. Luchando por... Por Venezuela. Y que mensaje le dan a esos jóvenes. Para que... Tomen como este camino. Y hagan... Hagan las cosas así. Tan bien como ustedes. Yo creo que... El país... Por... Por... Las dificultades que tengamos. Yo creo que es la... Es el momento perfecto. ¿No? Para ponerse creativo. Y para... Y para hacer cosas buenas. Porque... Si bien hay muchas dificultades. También... Ahí es donde uno empieza a conseguir como las oportunidades. ¿No? Y... Yo creo que es buen... También... Funciono mucho como... Para nosotros. Que calzamos en este momento. Porque... Justo por eso. Porque... Como hay... Tanto... Digamos... Déficit de contenido. Tanta... Tanta falta ¿No? De ese... Esos momentos de distracción. Esos momentos de... De producción. Eh... Los pusimos creativos y... Sí. Yo creo que la situación... Hace que la gente necesite ahora como un respirito de todo lo que estamos viviendo. Y creo que el corto. Fue como ese respirito de... De las noticias que normalmente escuchamos. Y por eso gusto. Y bueno... Este... El mensaje que le doy a los... A los más jóvenes venezolanos que quieran hacer sus proyectos. Este... Que lo hagan. Mira... Yo... Yo... Yo soy estudiante de la profesión. De dirección. Y tengo años intentando quedar en una obra. Intentando quedar en una producción. En... En... En algo. Y... Y... Y un día decidí... No... No esperar a que... A gustarle a alguien. Ni a quedar en ningún sitio. Sino... Bueno... Yo quiero estar en una película. Yo quiero estar en una pantalla. Yo quiero hacer una obra de teatro. Y empecé a escribir mis cosas. Empecé a estudiar. A... A prepararme. Y... Y bueno... Saqué esto. No esperar por nada. Entonces los que tengan proyectos. Y... Y... Y tengan sus sueños. Háganlo ustedes mismos. Individualmente. Eh... En donde los podremos ver. O... Que van a hacer. Que cada uno pueda. Bueno... Individualmente. Nos han llegado ahorita. Un montón de propuestas. Para el cortometraje. Nada... Nada concreto. De lo que podamos hablar todavía. Pero... Juntos sí nos van a ver muchas cosas. Porque... Tenemos demasiadas oportunidades escrito. Y vamos a empezar a hacerlo rápidamente. Porque queremos que... Que... Que la gente se mantenga... Con nosotros. Como se... Se... Se visualizan en... En pocos años. Hoy. Si se ganan el Oscar. Jajaja. Se acuerdan de mí. Haciendo películas. De verdad que me encantaría seguir el ejemplo de autores como Edgar Ramírez. Si. Les enviamos todas las energías. Para que lo logren. Ya para despedir chicos. Sus redes sociales. Y... Bueno... Un punto de contacto. Y el canal de... Donde... Pueden encontrar el... El cortometraje completo. Para... Si hay alguna persona que no lo ha visto, lo vean. Bueno. Mis redes sociales. Oliver.tv. En... Facebook. Twitter. E... Instagram. Y... Arroba. Ron Dulcey. Con C.E.Y. En Twitter. Facebook. Instagram. Snapchat. El canal de Youtube. Se llama. La Vida en Filmes. Ahí vamos a publicar nuestros próximos proyectos. Para que se mantengan al tanto ahí. Y bueno. Atentos a nuestras redes sociales. A cualquier cosa que... Que tenga un forro. Por venir. Muchisimas gracias chicos. Eh... Con esto. Llegamos al final. Los invitamos a ver esta y otras entrevistas. A través de nuestro canal de Youtube. El Faranti. Y seguirme por todas mis redes sociales. Como arroba newmaker.com. Chau chau.